Pedro y Ricardo no tenían ni idea de agricultura, pero se dieron cuenta de que si integraban modelos matemáticos e inteligencia artificial, conseguían recomendaciones que se traducían en predicciones beneficiosas para un agricultor. Lo nuestro al final son modelos matemáticos y a partir de ahí tenemos un software que nos ayuda a estructurarlo, pero realmente nosotros lo que tenemos es un producto que está basado en conocimiento matemático. Estos dos sevillanos crearon Easy to See de la nada y ya cuentan con una veintena de empleados y con una cartera de clientes de la industria agroalimentaria en todo el mundo. Tomamos datos de distintas fuentes públicas, privadas, de los clientes, analizamos todos esos datos, los estructuramos y los componemos para que puedan alimentar un modelo matemático o modelos matemáticos basados en inteligencia artificial. Estos modelos matemáticos generan unos indicadores que son capaces de predecir cómo se va a comportar una variable determinada en el futuro, por lo que se pueden tomar decisiones para mejorar los resultados del negocio del cliente. Puedes producir más y mejor con el mismo terreno y utilizando mejor el agua, puedes utilizar mejor los fertilizantes. Si tú tienes más conocimiento eres capaz de hacerlo mejor, por lo tanto estamos ayudando de una forma novedosa y diferente a la que actualmente se maneja. Esta tecnología ya ha permitido por ejemplo combatir la plaga de la mosca del olivo de Jaén, gracias a la inteligencia artificial que permite predecir, hasta con cuatro semanas de anticipación, qué pasará en el campo.